¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer una receta súper fácil. Vamos a hacer buñuelos de banana. Son súper fácil de hacer, van a ver. Son muy fáciles y muy ricos. Pero antes de pasar a la receta les voy a pedir un gran favor. Les voy a pedir que comenten y que den like, así me ayudan a que el algoritmo de youtube les recomiende este vídeo a más gente y más gente llegue a mi contenido. Ahora sí, agarren papel y lápiz para anotar la receta y vamos al vídeo. Para esta receta vamos a necesitar dos huevos, dos tazas de harina leudante. Yo voy a usar esta taza de medida pero en la descripción voy a dejar los ingredientes bien detallados. Tres cucharadas de azúcar, leche, la cantidad de leches a ojo ya van a ver. Una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal e infaltable una banana. Si está pasada, mejor. Arrancamos pisando la banana. Ahora le agregamos los huevos. Estos son huevos frescos de mi gallina, por eso tienen la cáscara tan dura y miren el color de las yemas, bien coloradas. Eso es por la cantidad de maíz que comen. Continuamos agregando las tres cucharadas de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Revolvemos bien y le sumamos las dos tazas de harina leudante. Voy a llenar la taza de harina con la cuchara para que ustedes también tengan las medidas en cucharadas. Son cuatro cucharadas por taza. Mezclamos bien y ya me estaba olvidando de la pizca de sal. Una vez que se integró todo muy bien, comenzamos a agregar la leche de a poco. Le voy a agregar un poco más. Tenemos que conseguir una masa que no sea ni muy líquida ni muy espesa. Bato con fuerza. La abuela decía que me que batiendo así, la masa salía aireada. No sé si será verdad, pero le vamos a hacer caso por las nubias. Y listo. Más o menos esta es la consistencia que les tiene que quedar. Y mientras se calienta la grasa los dejo en compañía de los patos. Una vez caliente la grasa comenzamos a formar los buñuelos. Yo me ayudo con dos cucharas, ¿ven? Uso una cuchara grande y otra más chica. Con la cuchara chica lleno la cuchara grande y después vuelco la preparación en la grasa. Yo estoy usando grasa de vaca, pero si ustedes quieren pueden freír los buñuelos en aceite. Una vez que están bien dorados los saco de la grasa y los escurro muy bien y los coloco en un plato con azúcar. Este paso lo pueden saltear, pero a mí me gusta que queden los buñuelos bien azucarados. Vamos con la última tanda. Si los buñuelos no se quieren dar vueltas solos los empujamos con un tenedor para que giren y así nos queden bien dorados por los dos lados. Y listo, ya hice todos los buñuelos. Y note que con dos tazas de harina salen un montón. Así quedan por dentro. Y listo. La masa al tener una banana queda un poco más oscura que la masa de los buñuelos comunes. Y ahora viene la mejor parte del video que es probar. Miren lo que hago por ustedes, como me sacrifico. Así que vamos a probar como quedaron estos buñuelos. Pero que ricos estos buñuelos gente. Los invito a que se animen a prepararlos. Son muy fáciles de hacer y van a quedar como unos reyes. Son espectaculares, espectaculares, especiales para acompañar el mate, el mate cocido, la merienda. Qué rico, che. Anímense, anímense a prepararlos. Y también son de esos sabores, vieron que cuando uno los prueba te transportan a la infancia. Yo los probé y me llevó a las tardes de niño cuando íbamos a visitar a mi tía Guille que ella los preparaba. Así que me trajo gratos recuerdos. Bueno, espero que el video les haya gustado, que los hayan entretenido. Y si el video les gustó, les voy a decir el versito de siempre. Que le den un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo con el primer día. Chau.